...siguieron a Juan Diego, pero al llegar a cierto punto del Tepeyac... No es posible, estaban de nuestros ojos y ha desaparecido. Es cierto, será mejor que regresemos con el señor obispo. Palabra. Una vez más, en medio de resplandores divinos y música celestial, la Virgen se presentó a Juan Diego y éste dio su recado. Señora, hijita, la más pequeña, Fray Juan, el señor obispo, me ha pedido que le mandes una señal. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana y te daré la señal que el obispo te ha pedido. Y sabe que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has sufrido. Vete ahora, que mañana aquí te espero. Solo que ese día, 12 de diciembre, en la humilde choza del indio las cosas no andaban bien. Creo que moriré. No, tío, te pondrás bueno, ya verás. Nijón, vea México, platinó al cuitanio y un sacerdote. Date prisa. Está bien, tío. No podría ir a ver a la señora como me lo ordenó, pero la vida de mi tío es importante. Iré por el sacerdote. Detuvo pensativo y temeroso. Será mejor que me vaya por otro lado. No sea que la señora me vea y me detenga para que lleve la señal. Una vez más echó a andar apresuradamente, dando vuelta al cerro por el otro lado. Lo primero es que lleve al sacerdote. Pobre de mi tío, lo está esperando. Solo que ante la sorpresa de Juan Diego, la Virgen una vez más se hizo presente y bajaba del cerro yendo al encuentro de Juan Diego. Atónito, no tuvo más remedio que enfrentarse a ella. ¿Qué hay, hijo mío? El más pequeño. ¿A dónde vas? Señora, niña mía, la más pequeña. Niña, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? Niña mía, con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Pero sabe que un pobre siervo tuyo, mi tío está enfermo. Voy a Tlatilolco a llamar un sacerdote. Pero luego vendré aquí para llevar tu mensaje. Perdóname, señora y niña mía. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. No se turbe tu corazón. No temas esa, ni ninguna otra enfermedad. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? No estás bajo mi sombra. No soy tu salud. No te aflija la enfermedad de tu tío, pues no morirá de ella. Puedes estar seguro de que ya está sano. Gracias, señora mía. Niña mía, en ese caso, dame la señal para el señor obispo. Sí la llevaré. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, recógelas y enseguida baja a mi presencia. Rápidamente, Juan Diego subió a la cumbre del cerro. Al llegar, sorprendido, se detuvo ante las flores que la Virgen le indicara. No es posible. No es tiempo para estas flores. Aún sin salir de la sorpresa, Juan Diego se da la tarea de cortar las flores. Terminado el encargo, regresa a la presencia de la Virgen, en medio del resplandor de luz lo espera. Aquí están las flores, niña mía. La Virgen se inclinó y tomó algunas flores, para después dejarlas caer en la tilma de Juan Diego. Estas flores son la señal que pide el señor obispo. Le dirás en mi nombre que vea mi voluntad, que me construya un templo y que tiene que cumplirla rigurosamente. Te ordeno, que solo delante del obispo despliegues tu tilma. Cuidadosamente, Juan Diego caminó hasta la casa del obispo. Sabía que llevaba un tesoro. Es ese indio brujo. No le abriré. No, abre. Después del informe que vimos al señor obispo, seguro que lo castigará. Entra, entra. Ya verás lo que te espera. Oye, ¿y tú? ¿Qué traes ahí? Los criados trataron de quitarle la tilma, pero Juan Diego lo impidió, hasta que... ¿Qué trae? Mira, trae unas flores, pero no se pueden quitar de ahí. A ver, están como bordadas a la tilma. Ante esto, decidieron llevarlo a la presencia del obispo y al estar frente a él... Su minencia, aquí es otra vez ese indio. Trae unas flores, pero son muy extrañas. Yo le pedí una proveedad. Esta, quizá sea. Lo iré. Fray Juan de Sumárraga, acompañado de dos sacerdotes, llamó a Juan Diego. Los criados esperaban que castigaran al indio. Acércate, Juan Diego. ¿Qué me traes, hijo mío? Y lo último, Ricardo, y la señora. A eso vengo, señor obispo. Señores frágueres. ¿Viste una vez más a la señora de quien me has hablado? Sí, señor obispo. La vi dos veces más. ¿Y dices que se te apareció en medio de una bella luz? Sí, señor. Y me dijo que... Quiero que me construyan un templo. Bien, bien. Veamos la prueba que le manda la señora. Aquí llegas las rosas que te manda, señor. Juan Diego soltó la tilma y... Llenos de sorpresa y sin poder dar crédito a lo que sus ojos reían, sobre la pobre tilma del indio apareció la imagen de la Virgen. Alguien las se arrodillaron. Dios, ¡qué belleza! Perdóname, señor, la imagen sería, por no haber puesto a roba voluntad. Construyan en una iglesia, y lo tomará tanto, y se cumplirá. Aquel mismo día la imagen fue... 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 Ante lo ocurrido, Falejón de su madre lo comentó con otros prelados de la iglesia. Todo el mundo quiere ver la imagen de la Virgen. Se me ha pedido que le llevemos a la iglesia mayor. Empezaremos a construir la... Su mandato será cumplido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En cada uno de los pueblos mexicanos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los chiquitines que vienen a danzar. Fuerte que se escuche el aplauso para motivarlos. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Que se escuche este aplauso que les quede antes de volver a hablar a representar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Recordemos que la Santísima Virgen no quiere perfección, quiere voluntades. A las comunidades, a la comunidad que nos ha hecho favor de acompañarnos y los esperamos mañana a las actividades que ya saben, por ahí están en el programa. Que pasen buena noche, gracias. Palabra de Dios. Todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de su prima Isabel y esa visita la llenó de gracia. Fue una visita donde se alegraron, donde María fue a servir, donde seguramente platicaron con mi fiebre. Se comunican y viene precisamente el deseo y el gozo. ¡Gracias!